Algunos pasan la vida entera en busca de la felicidad, pero la verdadera felicidad viene de ayudar a los demás. ¿Estás listo para atender el llamado de Jesús en tu vida? Únete a la pesca, porque Él te hizo pescador de hombres. Lanza las redes, porque juntos, tú y yo vamos a pescar almas para Cristo. Radiotón, Pesca Milagrosa 2023.